Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré Una de las tantas formas de ingresar al dorado Uno, emborrachar con un poco de muerte al oyente Dos, nacionalizar el oro que le han robado al oyente Tres, seguir tus propias instrucciones propias hacia el paciente Cuatro, darle los ojos y pasearlos por los jardines principales del reino Cinco, dejarlo botado en el paseo Mada con una radio a pilas y mil pesos Seis, negarle todos los aromas que creyó milizar y todas las palomas que creyó sentir Se llama Padero de Roble Él nunca ha viajado a la raíz de una flor Un día apareció arriba de un tren, cargó sus pistolas, afiló el cuchillo, sintonizó el rabotir oscuro Y se fue en busca de algo que aún no sabe qué es Todo brilla, porque él es el protagonista, todo se mueve según su dedo La llave de la jaula se la tragó, todo es de una sola manera Él se llama Ilan Baila otra vez Hola, busqué un lápiz y una linterna para hablarte Pero tú seguías sosteniendo el mapa del tesoro Busqué y encontré el horizonte en forma de alba Pero tú seguías olvidando el recorrido ganado Viajaste junto al espejo transparente, amigo fiel de los momentos Pero tú seguías sin regar el jardín principal Abandonar las maravillas no es suficiente Hay que plantar el corazón al lado del río Pimpón de los ángeles absurdos Enreda, porque cada cual tiene su puñete en la jeta Cada cual tiene su manera de rotación Aunque silencios estacionen en los ojos Y los ciertos infiernos nos piolen las mandíbulas Yo creía en un lenguaje comunitario Decía, todo el mar no cae en el jardín de mi casa Los dulces de tus manos son de pelos El sol se metió en la esquina del freezer O tal vez nada es tan falso como las moscas Pero solo mentía y soñaba caracoles hundidos Solo estaba refrigerando lamentos y sonrisas A mí solo me gusta bailar Escuchando un reggaetón de globos pintados Let it be Babilonia, let it be policía Emanciparán sus pecados acaramelando navajas únicas Navegarán ebrios de fluidos Pulentamente partidos por la mitad El gran oso rosado me está enseñando Las matemáticas del espíritu Y yo espero no defraudarme Y si el pico es un juguete barato Del cual solo se espera mermelada de limón Es una buena pregunta la que me hace Pero no estoy para recados de cucarachas ultra rosaditas El cielo cabe en todo mi pecho O si no, pregúntaselo a los tótems Que nos miran desde el lago Este se llama Arameo Ellos han nacido en la casa de las fontes En la casa quemada por ajíes o baipillas Y naceremos de nuevo ahí Ya enchulamos los lápices Los sacapuntas Los cuadros Y los DVDs Estamos al revés de todo este circo de lamentos lamentables Una cruz le hacen cuatro puntos y un corazón Es muy fácil Nuestros vestidos están llenos de lentejuelas románticas Llenos de candados abiertos Repletos de canciones de Dales Vacíos de pirañas con papas fritas Ojo, que también estamos llenos de faltas de ortografía Y traficamos suficientes negros a la de Europa Centeguina Pero me vale hongo Somos románticos viajeros Porque cada vez que sacamos una carta de la radio Está sonando un himno que nos rasca La comunicación se hace extrema cuando se besa a la mamacita Para demostrar que uno es un pobre diablo con tres ojos abiertos Ustedes son el alacrán No los cangrejosaurios extinguidos La radio nos busca La tele también Nos busca que luzca La luz y también Por eso quiero besar tus labios morados de frío Para que sientas la espada del amor Que nunca más va a doler Este es un hueveo La manzana es el problema Brasil en cada patita de zamba Rompe un quilombo de tango falaz Por eso el paraíso latino bañado de sol Quiere dibujar el cielo estrellado de ángeles sin lenguas y con lentejuelas Maradona es eso Un balazo metido en la nuca ardiendo Pelé en cambio fue pasarse al arquero y hacer tijeras mostrando colores donde no lo sabía Todo lo que rodea al fútbol es malo Es un hecho Mejor que imponíamos La magia para que funcione se debe ver con ambos ojos De atrás para adelante y de adelante para atrás Como un rasgado de ska ¿Escuchaste? Torero Eres la vergüenza del que dio el juicio oral Flamenca Quiero morir dos veces para poder olvidarte Tigre Quiero lamerte dos veces para poder pensarte Revolución, revuelta, revoltijo Escalera, escafandra, escarcha Todo, todo es infinito Como un dibujo del Che gritando de vergüenza O como un grafiti de Allende pidiendo compostura Si esta noche llena de estrellas y neopren No me esperas Miré a vivir allá En el DF de Navidad Y este es el último para mi amigo Que lo adquiere a más que va a chichar Que saben que no son Es que soy un payaso niño cerrado Grito cuando viene la ola Y cuando pasa la ola también El teatro de las máscaras y de los cordones flojos Me son invisibles E invencibles también Una vez andando por Avenida La Paz Descubrí un calidoscopio Y ya nada fue tan terrible Excepto las coordenadas de los relámpagos Fui miserable Pero porque lo quise Y estoy vivo De verdad Si no me creen Pregúntaselo a tus ojos Empezó el cáliz sagrado Empezó la cuarta dimensión Y soy el pirata más divertido de los fomes Tengo los dedos largos Las uñas rosadas Pelo de príncipe Dientes de moicano Barriga de algodón Y silencios Llenos de fuegos artificiales ¿O no Felipe? 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 Gracias.